Con Italia, Francia, Alemania y Reino Unido instan a la Unión Europea a dirigir un mensaje común contra la violencia en Egipto. París, Londres, Berlín y Roma pidieron el fin de la violencia y de la represión, el respeto de los derechos humanos y la recuperación del diálogo entre egipcios como una prioridad inmediata. Los ministros exteriores de la Unión Europea prevén celebrar una reunión extraordinaria en Bruselas la próxima semana para tratar el tema. Europa planea trasladar sus exigencias y examinar sus relaciones con Egipto.